Hola gente, ¿cómo están? Yo acá en otro video más de GTA V de la moto de Tron de vuelta Así que bueno, otra vez venimos con mi hermano Tomás Tu, saluda Tomás Tu Buenas tardes, buenas noches, buenos días Perfecto, ya he visto que me he fijado y tengo 150 visualizaciones en el video anterior Que también hice uno de moto de Tron hace un día y llegó a 150 visualizaciones en un día y 7 likes Así que digo, uh, a la gente este contenido le ha encantado Así que otra vez traemos de vuelta, no te pases la raya, pero otro mapa Así que bueno, Tommy, con ganitas de reventarnos de vuelta Así que bueno, si no lo vieron en el video anterior, por acá les voy a estar dejando una etiqueta para que lo vayan a ver Y bueno, este es otro mapa, vamos a ir jugando a diferentes mapas, vamos a ir probando En diferentes videos obviamente, si le gusta Pero bueno, estamos jugando contra otra persona de vuelta desconocida, no es la misma de antes Es otra Prepárense porque la van a pasar mal Uy, la salté, eh Ando un poco frío, eh Hace desde que no juego de la moto de Tron Desde... Desde que graba el video anterior Así que bueno, a ver Si aparece por acá algún turbo... Turbo power Ya sabe que tiene poder esto Uy, Dios Y murió, eh Ya empezamos ya, la puta madre Uy, uy, uy No es muy bueno esto igual, eh Listo Agarramos tu rojo Pronto también, pronto, pronto Me voy a comprar en el GetOnline Un tanque Que ese tanque Voy a hacerle como... No, no te doy por ir leyendo la mierda en cartel Voy a hacer como una recomendación Si vale la pena o no Para que ustedes se lo compren Y ver si sirve para las misiones y todo eso Así que bueno, por ahora voy ganando Tengo 6 vidas Todavía no me han matado ni una vez Eh... Tomastu Tiene 4 Y el otro, el Yoda ese Desconocido tiene 3 Así que bueno Vamos A ver, a buscar nitro Mira, justo un nitro Lo que andamos buscando Así que Tomastu Ven Prepárate para llorar, viejo Prepara esas lágrimas Porque las vas a usar Tomastus Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Hola, maneto Hola Si, nitro no sabes jugar, maricón Si, porque te voy ganando Bien, perfecto Agarramos nitro Y seguimos Dale, toby Prepara para que la vas a pasar mal Uy, toby Casi que te caes ¿Eh? Chimén Ocha Él era un federal Estando de turno Ahora Van a ver que Me anda mejor A mi hermano Tomastu Se le escucha un poco mejor Porque en el video anterior Perdónen Perdónen De que Lo controlamos al audio Pero en el video de prueba Que hice Se escuchaba bien Pero después Con la edición Y todo Se Se Bajó un poco El nivel Del discor Y Y nada Ahora le he subido Al todo Para asegurarme Así que bueno Se salió El otro Se salió Que cagón No Perdió Perdió Pues si Si lo reventamos Perdió Verá Verá Ah Tienes nitro También Listo Vamos Tengo cinco días Memónimo Bueno Ya está Que queden los mejores Ya de ambos Porque capaz que está Uy Me salvé Me salvé Me salvé No No Qué buena Qué buena Me salvé No sé cómo Justo Te moleste Y salió A la estela Ay Tommy Toma Por favor A ver Uy Qué vida Margarita Me abra Ay 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 No 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 Me toca Anchicar Cómo Anchicar De esa manera Dale Moriste Ya Mami Lo tuve que acompañar Mirá Hasta donde dio Si no se moría más El nene Viste Es muy caprichosa Dale No me la esperes Digo la verdad No me la esperé Por el mini mapa Y me quiero hacer La más Listo Ganamos Bien Son dos rondas La primera ganamos Ya saben cómo es Si vieron el video anterior 35.000 Vamos Vamos a ver si El otro se salió 3.000 3.000 RP Y vamos Vamos a lo siguiente Bueno Un aplausito Bien gente Ahora sí Volvemos Con otro mapa Por cierto Ahora es otro mapa Así que bueno Vamos a probar Este mapa Y nada Estamos Solo A ver Estamos Yo y mi hermana Mamá Así que bueno Vamos a jugar este Y se va a ir dejando Por acá el video Así que bueno También se van a ir Viniendo Short Y todo eso Voy a hacer capaz Que después Los mejores momentos Tome dale Listo Bien listo A ver este mapa Me parece Me parece Que una de los jugadores Bien No tengo el color amarillo No te pases la raya 4 Si Sal de los túneles Si Y es grande El mapa este Entonces Eso es lo malo Por ahí Bien listo Nitro Son como túneles Y ve Yo me puedo llevar Se conecta Contra el otro Y así Este está fechero Porque No es Digamos Que te podés Morir Por culpa del mapa Pero Lo malo Es esto Esas trampas Pero bueno Te encierran Y cagaste Así bueno Bien Vamos a ver Si por acá Vales algún nitro Esperemos que sí A ver Nitro 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 ¿Y esta cámara? Ay Mira que tramposito Tramposito El nene Y ay 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 Tommys Si quieres hablar Hablar Hablas 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 Si me doy cuenta Vivido a full Bien Comió la trampa Sí, la trampita que le hizo La trampa de rata Ay, se salvó Uy, Dios Pasó por abajo Uy, decía que tenía súper tanto Me pasó la rata Tenía súper tanto guardado Varmash También Vamos a subir con Uy, Dios Vamos a después Hacer golpe Voy a hacer golpe Esto voy a comprarme auto Voy a hacer recomendación Vamos a tunear Después pronto Que capaz que le gustó Capaz que no, no sé Voy a traer una serie Que la serie es Tuneando auto y famoso Yo antes tenía un canal Un canal antiguo Donde lo hacía En el modo historia Pero esta vez la vamos a hacer En el online Así que nada Vamos a hacer por ejemplo El auto de Toretto Así y listo Así que bueno Ustedes también pueden dejar El comentario Yo aviso cuando empiece Todo Doy fecha Van a hacer como varios Capítulos Le damos Cada capítulo Vamos a ir tuneando Y el ratito Este me quiso hacer La trampita Y no le salió ¿Por qué? Porque yo soy un pro Bueno Ay, 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 ay Ay, qué ratita Qué ratita Qué ratita Qué ratita Ay, ay, ay Tommy, eh Ahora no estás puteando Como el día anterior, eh Ya vas a putear No Uy, dios Uy, dios Acá me puedo tirar No sé Listo A ver Tommy Ay, Tommy Qué boluda Que soy Yo Vamos No sé A ver Me pasa Ando re mal Para jugar Me estoy calentando Tío ¿Sabes? Uy, oh Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó Mira, es buenísimo El pibe Es una shit Mira, me di cuenta ¿Dónde estás, Tommy? Lejito, lejito Repareciste, eh Mene Dale Dobla, 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 dobla Cagón Ahora hay que concentrar No es lo único que hay que hacer En este juego Y lo más bueno Que me metí en tu estela Listo Fue así sencillo Ya casi que lo empatamos Ahora lo empatamos Listo Lo empatamos Vamos Ahí me gusta Se nota que ya han dejado Sus likes, chicos Vamos A ver Este Trampocito No puedo No puedo Vení Por el otro lado, Tommy Nos encontramos en el túnel Nos encontramos en el túnel Ay, 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 ay Te espero en la salida, joven Listo Ya no hablo Ya no hablo, ¿viste? Ya no hablo Tommy Hola 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 Él era un federal Qué juego de mierda, bro Me va a ganar, bro Talpecillo o talpecillo No, viejo Ya gané en las dos, eh Soy un crack Gané en las dos Ganador Vamos Ahí la traes, chicas Vamos con la segunda ronda Vamos Con la segunda ronda Vamos, vamos, vamos Vamos No, vamos En el aeropuerto En el aeropuerto En el aeropuerto No te pases de la raya Cuatro, cuatro Vamos, ronda dos Si gano esta Listo, ya está Y si mi hermano gana Se va Empate Se iría a la final Que ahí en la final Sería el que gana, gana Algo curioso Que tiene mi hermano Es que no se fue a buscar En el litro, ¿no? No, no manches A ver, che Tommy, ¿estás jugando? Tommy Sí Son crack, Tommy Juga Ratita No te enojes Tío Dale, Tommy Juga Yo sé que tú puedes Viejo Mirá, mirá Este el hack Que le vamos a hacer acá Ola 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 No No Que boludo Que palata ¿Cómo se me cruza La maldita mata, tío? Dale No, no, no Que no aparezca esto Este va a tener más nitro Tranquilo Tranquilo, gente Tranquila Tomi Che, Tomi Habla, dale Crack Che, no me anda la moto ¿Cómo? ¿Cómo que no te anda la moto? ¿Qué más que no te anda la moto? Está más atrás Dios Como la enderce, eh Está muy buena Está muy buena Parece que después Me la voy a comprar En el En el get online Digamos Me la voy a comprar Porque está buena Está bastante chula, tía Tommy Olé No Uh Che, boludo No sé Me la enredé Qué Mierda Es juego Oye, pequeña Ay Me la cambié De lado Ah, no Soy un crack Pensé que estaba Pensé que la asaltaba Pero no Vamos, carnitra Vamos, carnitra Y lo hacemos hasta este Vamos, carnitra Y lo hacemos hasta este Vamos, tomar por poco Mira, mira, mira Uh, uh, uh Ya llegó la poli Uh, uh, uh No, uy, dios No No Te la puedo creer Me caía en el mismo Cos Está bueno este mapa Está ¿A vos te gusta también? Está bueno Vamos Ahí Lo Tenéis Tía 82.000 Vamos No nivel 47 Bien Un aplauso, gente Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y acceden a la campana Tommy, espero ya el video Chau Chau Así que bueno, gente Nos vemos en la próxima Chau Chuu